Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un par de gameplays en donde en el primero le arruinamos el intento de nook a un pobre equipo que no nos vio venir y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y en el segundo no los voy a espolear, así que van a tener que verlos por ustedes mismos. Como siempre, las clases están al final y si les gustó el video no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo, porque estamos a nada llegar a lo ruta. También me pueden seguir en Twitch y unirse a mi server de Discord, links en la descripción. Ahora sí sin más, los dejo con los gentes. Nos vemos la próxima y que tengan un buen día. Chau chau. Chau chau. Puta, me vieron una basura. Ah, mira. Esto es buenísimo. Vamos arriba, vamos arriba. A la mierda, que rápido. No están brutos, joder. Está ahí arriba, cuidado. A la mierda. Oye, uno roto. El otro también se ha roto. Dos rotos. Maté uno. Te vaneé uno, pero no sé si es el mismo tiempo. No, no. Este muerto. Primera planta, tercer piso. Ay dios, no tengo nada. O sea, me están buscando de hecho, así que ten cuidado. Gracias. Gracias. Y hay más gente, igual lo maté con la ultima guardada Morte uno, NOOOOO Ah, sigue campeando este cabrón Tocado, roto, roto, down, 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 down Me está dando un lagazo tremendo, bueno Lagazo, lagazo tremendo Ah, es otro equipo Sí, sí, sí Mierda, no le toquea Se caen, se caen, se caen Me mata, me mata, sube a ti Tapas ahí Ah, huevón, esta gente no me va a ganar Down Bueno Es un equipo entero quedan acá arriba Dame este uno, no, márcalo Al fondo Ahí va Está con el sniper, cuidado Down Down Downeado a todos Qué di... joder Vamos por los nook Casamira Espera que suba, espera que suba Ah, no va a subir No, está ahí abajo Ah, no van a subir Tabe... No, esta va, no hay Tocamira 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 Ahí vienen ¿Cómo decía Sans? Get dunk Get dunk Ah, cierto Ay dios, ¿qué es esa arma? Oh my god Oh my god No está nada este tipo Roto, roto, roto Roto, roto, roto Tanto roto Detrás, sí, cae Ya está listo Ya está listo Ya está listo Ya está listo Oh my god Cuidado con el bunker, va a estar Hay un tipo en el techo Dale, dale, voy por allá Tocado al otro Abajo, arriba Abajo, abajo, abajo Down, down, down No, está nada, está nada Marque Otro down Falta uno Falta uno, ¿no? Falta uno, está Está acá Falta otro ahora Falta otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bajo, abajo Acá de subir uno Hay uno Había uno abajo ¿Lo mataron? Ya lo maté, ya lo maté Me están disparando, no sé dónde ahora Chévere Están disparando al otro lado Dale el tiempo Aquí están los dos Tres, 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 dos, ahora son dos Tira todas tus placas Vuelve a agarrar, haz cosas Para que Te voy a matar Ah, sí, son varios, boludo Son varios abajo Son varios, sí No, no, varias personas No, boludo Pasa por encima de una estructura, ¿sí? Ahí tengo gente acá, boludo Nada, vamos Ya, me muero, no Acá Ay, no jodas, boludo Cerraza tu equipo, están acá Todo el mundo está ahí, huevo, vamos Tengo gente abajo mío, ojo No se ha rotado A ver, está tocado ¿Qué es esto, huevo? Fácil a la izquierda Tiene que justo ahí abajo ¿Hay un cardiel? Sí, ¿no? Está por acá, está Mira, mira Mira, mira No, 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 no No, tenemos solo un equipo Todo un equipo acá, todo un equipo acá Todo un equipo acá Otra down Otra down Venga, le voy a poder Yo te lo remate, yo te lo remate Yo te lo remate, yo te lo remate chico Acá Dos down, dos down Ah, ya Son, son dos, son dos, son dos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Por ahí, por ahí, por ahí No, está nada Sí Dispara, Dino Dispara, 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 dispara Oh oh ¿Te puedo comprar? ¿Te puedo comprarte, ya? Yo lo compré, ya Amor está bien Solamente Trata de Acá hay una caja de Lowry Que Acá en el bar Debajo de la escalera Dino, necesito ayuda Acá hay otra que hay, por si acaso No, no, no Digo que necesito ayuda Porque está afuera Están como mierda Afuera y como mierda de gente Fuera y arriba Muerto Mierda ¿Dónde está? Estoy bien, estoy bien Los dos están de unidos Corran, 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 corran Al frente, al frente Están por ahí Están por el otro lado Ruíbelo, ruíbelo, ruíbelo Ven, ven, ven acá, tírate, tírate, tírate No, no, no No, no, no Huele, ahorita Huele, ahorita El mero ¡Suscríbete al canal!